Si de construcción se trata, en Nisibón pensamos en un solo lugar. Ferretería Castillo, blog, arena, cemento y todos los materiales para la construcción. Pintura desde 225 pesos el galón en adelante. Y para maestro constructores, rentamos equipo para el vaciado de plato. Hacemos copias de llave y para su comodidad, servicio computarizado y un personal especializado. Aceptamos tarjetas de crédito. Ferretería Castillo, Antonio Guzmán Fernández, Mercado Municipal, teléfono 809-558-7013. Ferretería Castillo, en calidad, precios y servicios, la mejor.